Continuamos con la entrevista al gran Zlatan Fernández y al mejor personal trainer de Latinoamérica ¡El Chato! ¡Giovanni Cafferata! Que además ha sido personal, es personal trainer de acá en nuestro... Le está ayudando con su recuperación, ¿no? Vamos a ver un poco de imágenes en el... De repente a ver si la puedes hacer ¡No! ¡De Zlatan! A ver... ¡Con el Chato! Las imágenes... A ver... Que nos revelan... Que el gran Giovanni Cafferata... Pero José Carlos, ¿en verdad el Chato te saca la mura o no te saca la mura? No, sí, ahora... Cuando juegas tiene que medir un poco las cargas, ¿no? Porque es un complemento a lo que tú haces en el club Pero no es lo único Pero ahora que no hago nada... Entonces es como que... Si le metes full toda la mañana porque hay que moverse un poco, suave un poco Pues no imaginas, te estaría pesando... Y es solo entrenamiento en la parte superior ahorita lo que estás haciendo, ¿no? Sí, en la parte de las piernas lo hago con la fisioterapeuta Y después me voy al gimnasio y hago tren superior Claro, porque el entrenamiento de la parte inferior es la más divertida ¿No? Sí, depende Para un futbolista, sí, ¿no? Se ríe Yaco, ¿por qué? ¿Por qué te incentivas? No, pero sí, ahí le metemos pulpes, ¿no? ¿Cuántas horas al día le dedicas a hacer gimnasio, más o menos? Es una hora y media Hora y media Hora y media, sí Pero bien trabajaba ¿Y te acostumbras a Quito ya? Sí ¿Sí? Porque es un país cercano a Perú No, no es la misma costumbre, pero son muy parecillos Se habla el mismo idioma, que también es fundamental Ayuda eso, ¿no? Este, aparte, para mí es... Pero esos odios, esos odios... No, ¿ah? No, ya no existen, ¿no? No, no existen, no existen Antes existían Es más, el año pasado había Mauricio Bonoso, que era chileno Los ecuatorianos, se me imagina, de chileno, ecuatoriano y peruano en el mismo equipo Claro Y estaba todo bien, ¿no? Inclusive la hinchada, todo muy bien Toda la sangre, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué tipo de ejercicio más o menos le has hecho? Lo que hemos visto en el video Ah, hacer un trabajo de espalda Espalda Trabajo de pecho, pero en estiramiento, para que fortalezca los hombros Ya Y bastante brazo, para que no recaiga la fuerza en las piernas Sino que pueda tener... Su roca, claro Y tú, como personal, tienes que ir a Quito, también Este, esperemos, ¿no? Supongo ¿Qué pusieron? O te vas a buscar un Giovanni ecuatoriano Que mande la rutina, pues... Sale más barato, ¿no? Hay que hablar ahí con... Con Casareto, ¿eh? Ahí está, Casareto, ¿no? No, más bien el Casareto, me lleva al gimnasio Está, está, está Pero yo no veo resultados ¿Y cuál es el ideal para... O sea, luego de tu paso por Quito Migrar a un fútbol... Regresar al fútbol europeo, pero de pronto en una liga más competitiva, ¿no? Sí, bueno, se estaban manejando algunos temas El año pasado, pero bueno, por la lesión se paró todo, pues, ¿no? Bueno, ahora ya está encaminado el pasaporte italiano Se podría decir que ya está, y es un hecho que tengo el pasaporte italiano Entonces, eso te hace mucho Es un trámite largo ese, ¿eh? Sí, por eso te digo, ya, gracias a Dios, ya se estaba culminando Ajá Entonces, este, ahora lo ideal es terminar el año jugando Agarrar un buen nivel y si ya en un momento se abrieron las puertas Este, ya está el contacto hecho, ¿no? Entonces, lo ideal sería que a fin de año se pueda abrir una puerta Pero va a depender de cómo esté yo físicamente y recuperado la lesión, ¿no? ¿Y en dónde te gustaría jugar? Así, soñando, ¿eh? Tu equipo ideal El equipo ideal con el que juega en el PlayStation y todo es el Inter de Milán Ah, sí, te gustaría jugar en el Inter, ¿más que de Barcelona? Sí, claro Pero Barcelona no está jugando para un 9, como digo Está jugando para los calciosos Claro, tú te ves más en un 9 Claro, un equipo cuyas características corresponden más a tu manera de jugar Aparte está uno de los delanteros que yo admiro en este momento, que es Milito Claro, Dios mío Vamos a ver imágenes, ¿no, locos? ¿De quién? ¡De Milito! ¡Sí, vamos! No, el físico tiene pregunta A ver A ver Cuéntanos un poquito Ese es el podólogo, ¿no? No No, ahí lo fundamental es que la rodilla vuelva a agarrar la flexión, pues, ¿no? Claro Porque cuesta, porque no es un poco doloroso Esa parte es un poco dolorosa Claro, porque está justo donde ha sido la... Y tiene que quedar a 130 grados, estoy ya en 125, más o menos Ah, ya falta poquito Sí, pero igual duele un poco Y cuando recién te rompes el ligamento, porque te rompiste el ligamento cruzado, ¿no? Cuando recién te lo rompes, ¿es muy doloroso o el dolor viene después? No, lo que pasa es que lo mío fue medio raro, porque yo me rompo el 20 de noviembre jugando un partido en Ecuador Ajá Y me diagnosticaron otra cosa Entonces seguí entrenando y me volví a alicinar Me volví a sentir y me diagnosticaron otra cosa No, pero ¿a dónde ibas, maestro? No, lo que pasa es que... No me ibas a un chato, caférata ¿A dónde ibas? ¿A un dentista? No, no, sino que decían que la masa muscular no permitía ver bien el movimiento Entonces no se podía denotar, ¿no? Qué terrible Después fui de vacaciones Ha podido ser peor, ¿ah? Sí, bueno, gracias a Dios no ha sido peor Me fui de vacaciones, seguí fortaleciendo el cuadro, el seto Volví a la pre-temporada, hice una semana de pre-temporada cargando sentadillas de 40 kilos ¡Oh! Saltando vallas de... Destruiéndote la rodilla Llego a una jugada tonta que quiero tocar la pelota, pongo todo el peso en la rodilla izquierda y otra vez Ahí fue donde... Donde comenzaste a dudar del dentista Ahí fue donde ya, pues, ¿no? Decidieron llevar a un doctor que es el que opera allá en Quito ¿Tú te operaste claro en Quito? No, no, me operé acá ¿Te operaste acá? Pero me fui a operar allá y cuando me iban a operar se dieron cuenta que... Me iban a operar de menisco ¿Qué eran...? Y se dieron cuenta que había cruzado Felizmente Qué complicado Bueno, ¿y ahora qué se viene? ¿No hay Copa América para ti? Sí, cada vez que me acuerdo de eso ¡Ah! Pero ya se bajone un poco Todavía eres un muchacho joven Sí, pero estaba pasando un buen momento El año pasado fue... ¿Y meter los goles que hiciste por lo menos en los... En los amistosos, ¿cómo te sentiste jugando? Sí, fue una etapa muy bonita, pues, ¿no? Eso fue mi primer partido con la selección Y anotar un gol, pucha Lo máximo Lo máximo, pues Mira, mira esas agregaciones A mí me encanta con su celebre, en verdad Y además, todos los delanteros necesitan una cuota importante de suerte Y tú la tienes, ¿no? ¿No? Caballero, ¿eh? Sí, bueno, la suerte a veces te toca, a veces no Yo creo que, más bien, es al revés Hay iluminados No, de hecho, ¿no? Bueno, su año fue el 2010, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Sí, efectivamente, ese fue mi año, ¿no? Por ejemplo Aparte de contar con la confianza del entrenador de la selección Eso también te da mucha confianza ¿Cómo te sientes con tu pata? Más que mi pata Es una persona a la cual le tengo mucho respeto y mucha admiración Aparte, por lo que todo ha logrado Su carrera es intachable Ahora que lo he tenido de cerca Y he compartido entrenamientos con él Es una persona, un profesional, a uno es de los cuales Uno se tiene que quitar el sombrero delante de él Porque aparte, como profesional, es una excelente persona Y eso a un jugador lo motiva mucho, ¿no? ¿Y conversan nada más cosas de fútbol? ¿O ya hay un vínculo, digamos, amical? ¿Hay un vínculo de amistad en donde se cuentan, se dicen bromas? Sí, lo que pasa es que me estuve en contacto mucho con él Por el tema de la lesión Contándole cómo iba el tema Y justo en una visita a él Fui con mi esposa a la Viena Le presenté a mi esposa Entonces, este... Hay más confianza, un poco Sí, hay mucha confianza Ahora, en estos dos meses que estoy acá Hemos hablado varias veces Nos hemos encontrado en los estadios también Unas cuantas veces Entonces hemos conversado Y, como te digo, aparte Es una persona de la cual... No, oye, además Los uruguayos tienen un sentido del humor exquisito No, es verdad, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí Además, son personas... Es gente... Es una cultura muy, muy, pero muy desarrollada No sé Yo conocí a uruguayos también en Ucrania Estuve con dos uruguayos y también... ¿Con dos uruguayas? Uruguayos Uy, yo... Uy, yo... Uy, yo... Uy, yo... Pero ahora cuéntame Ahora hablando de patas ¿Quién era tu verdadero pata en Alianza, por ejemplo? No, había varios, pues, ¿no? Este... Pero mi hermano Mi hermano es Diamarín, pues, ¿no? Diamarín Entonces lo llamaba... Oye, Chiquil, se llama Chiquil, quiero esto, papá Y él hablaba, ¿no? Presenta la Marcarian, preséntale a Giovanni, pues, para ver si es que... No, pero ahí también está Marco, también ¿Sí? Oye, no lo hace rucha, fue loco Pero Giovanni, además, ha demostrado que es un excelente profesional del... ¿Cómo se dice? De la musculación De la musculación Ajá Pero cada uno en su tema, pues, ¿no? O sea... Bueno, yo puedo ir aportando de la parte de afuera Claro, claro Es un complemento Es un complemento Es un complemento, de hecho El que quiere lo hace, el que no quiere, ¿no? Es un plus que le das a tus condiciones No, sí, inclusive... Bueno, la gente no ha visto, pero en el corte Acá hay un chico que pesaba como unos 140 kilos Javier Rota Vamos a mantenerse un nombre del anonimato Javier Rota Y lo ha puesto figurista Y ahora está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí ¿No? Increíble Yo creo que va a ser milagro con nosotros también, algo Pero una apuesta, ¿no? Una apuesta Al toque, ¿no? Ahora me estás apostando A ver ¿Cómo va la apuesta? Con la pesada en cámara y todo Y ahí a ver... No, tipo, no es normal No, no Claro, un par de meses Yo tengo mi balanza, de hecho Vamos a hacer Lo que podemos hacer es ir avanzando un poquito con los ejercicios Ya, 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 está bien Yo soy el testigo, yo soy el juez A mí me preocupa mucho el tema de Ivana A mí me preocupa la barriga del ojo Así que... Hay un dicho muy popular ¿Puedo decir este dicho? No, no lo puedes decir No te doy permiso A ver Yo no la liga, no la agarro contigo de ninguna manera A ver, entonces, ¿cómo es esto? Con él la liga, conmigo... Estás pesitas Ah, ahí, ya A ver No te voy a sacar, ¿dónde está? Se queda, Zlatan Se queda 15 Se hace 15 Se queda A su madre A su madre Ahí sale, ahí sale ¿Y este de acá? A ver, dale, dale A ver Dale, Iván Ay, a mí la más difícil Qué tancaza Pero, ¿por qué con los fierros, maestro? Yo con la liga Yo hago la de la liga Que es el que se hace en la de la... Ya, no... ¿Plancha? Ya, este, este Claro La de la rana, esa tú la conoces full Así es, ¿no? Ajá ¿Así? Ajá Ya Y ahora Mete la cadera Ahí está Arriba A su madre Y ahora 40 minutos Creo que se me ha roto el ligamento Se me ha roto el ligamento Pero vasco, no más A ver, a ver Hombros A ver Voltea A ver Ayudán hay que darle una pita más larga Sí Esta me queda muy corta A ver Hacia la lado No, pues ahí sí Ahí está Hay que sacarle sin tú de esta chica Un poquito Claro, claro Yo la marqué Ay, claro Ay, claro Así no, aquí sí que continúe de ninguna manera Toma tu linita Bueno, ya mucho ejercicio para hoy O una apuesta puede ser ahí Ya, a ver ¿Cuál es la apuesta? Es la tan No sé, a ver ¿Qué lo quieres? ¿Crecer o bajar? No, lo vamos a querer más bajar Yo quiero No queremos que luego crees jamás No Yo, yo, a mí me interesa Me interesa endurecer Oye, que te lo he hecho Yo me voy a final de abril Tiene un mes Ya, está bien Listo Sal y vale Si usted no logra Si usted lo logra Yo pago una comida Ya Perfecto Y si no logra Ahora sí que es un motivador Ya, está bien Pero es la apuesta Hay que aclarar Si bajamos de peso Pero hay que ver cuántos Porque un mes no va a bajar 10 kilos Pues me diga No, no No, no 5 kilos cada uno ¿Qué día cuántos puede hacerlo? A Johanna le saca cintura Ya Y a mí me quitas barriga Ya ¿Qué te parece? ¡Oh, su madre! ¿Qué te parece? Eso sí está muy chingada Todo un reto Un mes Ya Cuatro semanas Cuatro Sí, hasta lo que sé si no No nos cobras, no nos cobras No No, pues Hay que pagarle, hombre Hay que pagarle Ya pues que la si paga El hombre El hombre de la tele Sí Sí Ya, listo Quedamos Quedamos así Ya Ya Si nosotros Obviamente Si nosotros perdemos Nosotros tenemos que pagar Es no, tú elijas, ¿ah? Ya Igual, igual Igual Ya, ¿cuál es la fecha límite? El fin de abril ¿El día que se va? 15 de abril El 14, pues Sí Oye, mira, mira Primero dijiste que te ibas a fines, ¿ah? De abril Y ahora aquí No va a ser un día de general No, no, no Con eso te digo El 14, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Loco, estás seguro? Sí, yo estoy segurísimo ¿No? Estamos 16, ya 16 a 16 16, ya, perfecto Todo un mes Apunten, señores A 16 de abril Esa es la fecha Bueno, vamos con ideas Para esta carátula ¿Por dónde la llevamos? Tenemos tantas aristas Exacto, por el plato A ver ¿Qué podríamos decir? Yo creo que con Giovanni Todos nos vamos a poner figuritas O sea ¡Aplausos! ¡Muy buena, buena! El cuerpo del delito, diría yo Del delito Del deseo El cuerpo del deseo Claro Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera ¡No! ¡Oh, caí, ¿no? Este es de la mancha de llaco que nace Oye, finalmente podríamos decir Que es un chato Pero especialista en grandes ¿Ah? ¡Ah, sí, madre! Yo pensé que Yo pensé que el único chato especialista en grandes Era el chatito cortado No, no, no hay otro Hay otro Esa está para la página web Esa está para la página web ¿No? Sí, sí, sí No, sí, es un buen esmero No, sí, sí, sí El chato que te hace grande ¿No? ¿Te parece? No, ya está con doble No, ya está con doble Con el chato que va para arriba Con el chato que va para arriba ¡Vamos a ver la portada! Sobre todo con el chatito al portal Y la portada es ¡No! ¡A masa a la masa! Giovanni sabe preparar la musculatura ¡Pero lo tiene en una posición comprometedora! ¡Qué feo! ¡Pobre el amor de Dios! ¿Sabe qué le está haciendo? ¿Qué va a decir Luciana a tu esposa? Es mentira Está haciendo masajes Ahí está Bueno, está divertida la portada Está buena, está buena Con mucho cariño Y mucho respeto sobre todo De este humilde programa de entre titulares Así queremos que sea el cuerpo del loco, por favor